¿Quiénes son los del C? ¿Sí? Neurotransmisor, amiga ¿O no pusiste atención? ¿O te da huevita a parecer? ¿No te acuerdas? ¿O te da flojerita de repente ser asertiva en la vida? ¿No te acuerdas? Bien Activar las neuronas Neuro es de neurona ¿Sí? Transmisores es de transmitir una información La información que nuestro cuerpo genera Una palabra que se llama percepción La percepción tú recibes información en tu diario vivir A partir de tus sentidos Lo que escuchas Lo que ves Lo que hueles Lo que deleitas Lo que gustas Y lo que sientes con tu piel Recibes esa información Y tu cuerpo ¿Sí? La transforma En tu cerebro La lleva en una función cognoscitiva Que se llama codificación Ya sean recuerdos Ya sea información procesada Ya sea una conceptualización Una asociación Una disociación Según La información que recibas La va a procesar tu cerebro La va a pasar por el cerebelo Y en el cerebelo Va a mandar órdenes directas En la columna vertebral Y aquí en la médula espinal Manda órdenes Ya en un proceso terminado De una química Alguien ha sentido O detecta la adrenalina ¿Sí? Esos chisguetes Como de líquido Que se avientan en la columna Que te avisan de un peligro Si yo voy por la carretera Caminando Y viene un camión Fuertísimo Y pita ¿Sí? No es que yo tenga ojos En la espalda Es que hubo una información Que recibí a partir del ruido Y quizás a partir De que vibró el piso Esa información Mi cuerpo la recibe La codifica Y cuando la sientes cerca Quizás Me asusto Y se segrega La adrenalina De eso es de lo que te queremos Hablar el día de hoy Vamos a aprender ¿Sí? Con una palabra llamada Voluntad A cambiar A modificar Esta química Que segrega nuestro cuerpo Y nuestra naturaleza Vamos a A A montarnos En un ejemplo Haciendo una analogía A esto Si vamos Si vamos en un barco Diez personas Y este barco Se está hundiendo Nada más Hay nueve salvavidas Lo primero que voy a hacer Es asegurar mi vida Me monto Mis salvavidas Mis segonés Y si quiero ayudar A otra persona Primero me aseguro De que yo esté seguro Y después Habilito Atiendo O le O le ofrezco Esa ayuda A otra persona Insisto Primero Mi vida Después La del otro ¿Por qué te digo esto? Porque este ejercicio Depende Es personal Si mi compañero De un lado Se está riendo Déjalo que se ría Ignóralo Si tú tomaste Blindaje ¿Sí? Tienes muy en cuenta Que esos dispersores Son las situaciones Que tienes que alejar Quizás Él se quiere lucir Quizás Él trae broncas Con su sexualidad Y quiere demostrar Su hombría O su feminidad Quizás Tiene problemas De atención Y quiere llamar La atención A como de lugar No te hagas Cómplice de eso El salvavidas Es personal El barco Se está hundiendo Nomás hay nueve salvavidas Yo primero Salvo mi vida Y después La de los demás Salva tu silla Salva tu espacio Concéntrate en ti Ten respeto en ti En tu persona Y después En los demás Hay una persona guía En este taller Que es tu servidor Quien va a llevar la locución Y hay otra persona Que es Nidia ¿Sí? Que ella El día de hoy Se va a encargar De los correctivos ¿Sí? Las sugerencias Son nobles Las sugerencias Y la locución De este taller Es muy noble Pero los correctivos Son muy extremos Nosotros no nos Tendamos No nos tentamos Al corregir La conducta Porque no Llegamos a la corrección Si tú no quieres Respetar al otro De una vez Dilo ¿Quién no quiere Vivir esta experiencia Para que se emite Un correctivo Para que me espere Allá afuera Pero me va a tener Que esperar En el filito Donde yo lo pueda Ver todo el taller Paradito Y esto es un ejemplo De decisiones Si yo no tomo Una decisión Estoy tomando La otra En la vida Así es ¿Quién no quiere Estar en este taller? ¿Y quién sí quiere? Todos queremos Entonces Con actitud Caray ¿Quién quiere Estar en este taller? Así ¿Sí? Falta una grúa Para que te eleve El brazo Sí Bien Ok Las indicaciones Son muy sencillas Muy Muy sencillas Se te entregó Una pañoleta Fase que te eleve El brazo La otra La otra La otra El brazo La otra La otra La otra Ya no ? Claro No La otra ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que con una risa te defiendas cuando estés en riesgo. La risa es asociativo de afirmación. Si te ríes cuando estás en riesgo, me estás diciendo que sí. Mujeres, principalmente con los riesgos sexuales. Si te ríes y te ofrezco algo, voy a insistir, insistir, insistir. Te voy a dar varias noticias en este taller. La primera es que nadie va a hacer por ti lo que no hagas por mí de ti. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus maestros. Si no defiendes tú, usted va a decir, nadie lo va a hacer. Y lo que te queremos compartir es eso. Respeta tu espacio. Respeta tu cuerpo. Respeta tu esencia. Respetate a ti. Defiende tu espacio. Defiende tus alunos. Bien. Tres indicaciones muy, muy sencillas. La espalda y lo más recto posible que pueda. Esa es la primera indicación y voy a tratar de poner mucha atención en esta parte de la espalda y lo más pegado que pueda mi respaldo. Amigo, si querías estar aquí en el taller, las indicaciones. Pega la espalda lo más posible a tu respaldo. Y lo más parejito que se pueda en la columna vertebral. Esto tiene una justificación. Te dije que la información viaja a partir de tu cerebro. Observa el cerebelo. Baja con tu columna y explota o emite esta química en tu medula espinal. Mientras más derecha tenga yo la espalda, más rápido va a viajar. Y más rápido mis transmisores van a emitir esa información. Y eso es lo que vamos a hacer. Es una experiencia profunda. Es una experiencia padre. Es una experiencia en donde vamos a poner atentos los cinco sentidos con la adversaria indicación llamada voluntaria. La segunda indicación es la intención. La intención corporal, la intención física. Cuando afirmo algo, lo afirmo también con el cuerpo. Cuando niego algo, lo niego también con el cuerpo. Y eso se llama actitud. Lo que respalda una actitud es un estado emocional. La emoción es un sentimiento comunicado. El sentimiento es una sensación psicológicamente entendida. Y la sensación es la respuesta primaria de mi naturaleza humana. Hoy vamos a aprender a detectar a conciencia mis sensaciones. Voluntariamente las vamos a transformar en sentimientos. Y con actitud las vamos a modificar en emociones. Vamos a entender un proceso llamado emocionalidad, conciencia emotiva. La primera indicación. La primera indicación es la espalda. Vamos a acompañar con respiración. Por la nariz. Tres. Inhalamos. En cuatro tiempos. Profundamente. Uno. Por la nariz. Dos. Tres. Cuatro. Exhalamos. Inhalamos. Alzo un poco mi frente al prepúsculo. Para ayudarle a mi espalda a que esté un poco más correcta. Inhalamos. Inhalamos. Por la nariz. Cuatro tiempos. Dos. Tres. Cuatro. Exhalamos. Seis tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhalamos. Cinco. Seis. Inhalamos. Detengo. 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 Mi actitud también está en pausa. Y suelto por la nariz. Seis tiempos. Inhalamos. Exhalamos. Nariz. Inhalamos. Exhalamos. Trato de encontrar por la nariz, amigos, solamente la nariz. Solamente la nariz. Sí. Inhalamos. Exhalamos. Profundamente. Profundamente. Trato de encontrar una respiración natural. Ojalá que así te rías cuando estés en riesgos sexuales. Y ojalá que en dos años no te encuentres embarazada. Segundo. Inhalo. Obviamente. Sin deseo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. al piso de forma recta corrijo mi actitud corrijo mi espalda inhalo detengo allí detengo allí y voy a imaginar que todo ese estrés está en mi frente y cuando lo suelto lo suelto por mi boca profundamente wow inhalo detengo de forma relajada sin sobreesfuerzo de forma cómoda y exhalo bien inhalo dos tres cuatro y en el momento en que esté exhalando por la nariz empiezo a explorar con actitud me empiezo a entregar con el cuerpo buscando una sensación exhalo y al momento de inhalar empiezo a atrapar a imaginar desde la planta de mis pies ansiedad empiezo a explorar con el cuerpo esta parte de la ansiedad como se mueve la ansiedad empiezo a mover mi cuerpo empiezo a mover mis pies empiezo a mover mis manos empiezo a experimentar esta sensación natural llamada ansiedad empiezo a moverme empiezo a explorarla bien respetando mi espacio respetando a mi compañero en un lado si te aviso hay correctivos y son fuertes inhalo exhalo y busco y exploro esta ansiedad como es la respiración de esta ansiedad y me doy cuenta que mientras más acelero mi respiración provoco más ansiedad y mientras más muevo mi cuerpo empiezo a provocar más ansiedad y empiezo a acelerar mi respiración empiezo a acelerar mi cuerpo acelero el movimiento empiezo con esta situación natural llamada ansiedad no va a pasar nada solamente estoy sintiendo la ansiedad estoy siendo consciente de esta ansiedad bien bien mis esfuerzos corporales la buscan la exploran mi actitud se involucra contactando esta ansiedad que pasa y empiezo a subirle de nivel empiezo a subirle de intensidad y empieza fuerte esta ansiedad 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 le ayudo con mi respiración le ayudo con mi respiración ansioso ansioso más intenso más fuerte ansiedad 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 inhalo detengo reconozco mi cuerpo exhalo inhalo endurezco y suelto por la boca exhalo ocho tiempos paro recupero mi respiración natural y automáticamente empiezo a notar que hay cambios en mi cuerpo así con tus ojos cerrados sin esfuerzo colócalos en el entrecejo haciendo una especie natural de viscos sin forzarte empiezo a darme cuenta que los ojos forman parte del cerebro empiezo a darme cuenta que mi olfato forma parte del cerebro empiezo a darme cuenta que mi aparato auditivo el oído el oído forma parte del cerebro inhalo con esa conciencia sensorial de mis sentidos sin abrir mis ojos empiezo a ver colores manchitas manchitas puntitos que con la respiración y la intención las puedo modificar inhalo exhalo nariz nada más nariz inhalo exhalo me llevo mi índice derecho a mi foso nasal derecho y me lo tapo índice derecho foso nasal derecho con mi dedo me tapo mi hoyo en mi nariz derecho con mi dedo derecho me tapo mi nariz derecha y empiezo con el izquierdo inflo mi estómago al momento de inhalar y lo desinflo al momento de exhalo fuerza estómago vientre vientre nariz mi salvavidas personal bien cambio de orificio nasal y de mano también la misma dinámica estoy estabilizando mis hemisferios cerebrales vía oxígeno allí va creo ahí va el segundo correctivo inhalo con mis dos orificios destapados me relajo mis manos y exhalo inhalo detengo y exhalo relajando mi cuerpo inhalo exhalo así como estoy de la misma forma que exploré con mi cuerpo solo por la nariz respiro y trato de encontrar una sensación desde ahí donde estoy si estoy concentrado en mi respiración en el ejercicio y en mis cambios biológicos no voy a notar el calor el calor no me va a hacer mucho exhalo inhalo exhalo exhalo y ahí desde abajo voy a tomar la sensación llamada tristeza inhalo y voy tomando esa tristeza la voy acompañando con mi actitud corporal la voy explorando con mi actitud corporal si mi cuerpo me pide cambios se los doy cedo permito que suceda si ocupo encorvarlo un poco lo hago si ocupo tener contacto conmigo y mi cuerpo lo hago si ocupo hacer juegos con mis manos los hago si ocupo tentarme mi cara lo hago si ocupo tentarme en mi corazón lo hago tristeza empiezo a explorar la respiración de la tristeza como es y la empiezo a provocar tristeza triste la tristeza es pacífica pero es fuerte la inhalo la exhalo la acompaño con mi cuerpo reconoce mi cuerpo esta tristeza tiene su respiración tiene su posición física tiene sus sensaciones particulares inhalo exhalo inhalo exhalo ¿cómo es esa tristeza? ¿de qué color cambió mi visión? ¿hay otra temperatura? ¿hay otro olor? escucho diferente respiro diferente ¿cuál y cómo es esta tristeza? la acompaño con el cuerpo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo vamos a una sensación que es muy fácil de contactar y más a tu edad más a tu desarrollo natural en donde hoy tengo demasiada química en donde hoy tengo demasiados cambios sobre todo hormonales que se reflejan en tus estados de ánimo está cambiando mi voz se están ensanchando mis caderas me está saliendo vello público vello axilar vello en el pecho estoy teniendo como urgentes necesidades de sentirme y a veces por eso grito porque quiero que mi voz resuene en mi cuerpo para darme cuenta que invito un espacio en que la gente me tome en cuenta y todos esos cambios son mi desarrollo humano y a veces esta ignorancia los canalizo como enojo enojo como son tus manos cuando estás enojado como es tu respiración enojada y empiezo a darle fuerza a esa respiración enojada como es el enojo empuño mis puños mis hombros mi rostro esa respiración como es enojado como estoy yo enojado como estoy yo enojada y le pongo una respiración natural a ese enojo si la puedo acompañar con sonidos lo hago mi salvavidas es personal si el de al lado se ríe es su bronca no trae salvavidas y que se ahogue yo respeto mi espacio y respeto el de los otros como es este enojo enojate tú que traes el correctivo puesto enojo es más fácil así con el correctivo enojante enojo como es mi enojo y empiezo a explorar ese enojo y me ayudo de ciertos sonidos y me ayudo y me ayudo ¡Gracias! 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 Lo transformo en IRA IRA Aumento la intensidad de ese enojo voluntariamente Aumenta mi respiración Aumenta mi actitud Aumenta mi intención ¡Enojo! ¡Gracias! Inhalo Profundamente, inhalo Detengo Y todo ese enojo de ese cuerpo Lo subo a la coronilla, lo aprieto y lo suelto por mi boca al momento de exhalar Exhalo Inhalo, imaginativamente llevándolo hasta mi coronilla Toda esa tensión, esa ira, ese enojo Lo detengo allí y lo suelto acompañado de un gritito Inhalo Inhalo Lo detengo, lo detengo, lo detengo y genero una imaginación que lo voy a soltar al momento de exhalar con un pequeño grito Inhalo Lo suelto Da mucha risa compañero, ojalá que así te rías en frente de los riesgos principalmente sexuales a tu edad Y en tres años no te encuentro en un centro de desarrollo social embarazada Inhalo 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 En el momento en que empiezas a sentir que fuerzas tus ojos Te relajas, relaja tus ojos, no te esfuerces Pero empieza a ver Empieza a ver Empieza a notar Empieza a notar estos cambios en tu propio cuerpo Y ahorita van a empezar las noticias Te voy a dar varias noticias naturales de ti mismo De ti mismo De ti mismo Ok, inhalas Exhalas Inhalas Exhalas Ahora vamos a convocar una de las sensaciones más naturales y a veces más ignoradas por la voluntad humana Exhalas, exhalas todo tu aire de todo tu cuerpo, lo que quede Y vas a inhalar afecto, afecto Lo más parecido al cariño Inhalas Y cuando vas exhalando, vas acompañando con una actitud de tu cuerpo ese afecto Las palmas de tus manos las vas a cruzar y te las vas a llevar a tus hombros, cruzadas La izquierda a la derecha, la derecha a la izquierda, tus palmas a tus hombros, las alcanzas Sin romper tu mecanismo natural de respiración profunda, relajada Y con mucha conciencia de tus sentidos Como veo, como escucho, como siento con mi piel Y empiezo a darme esto Inhalo y lo acompaño con una actitud de afecto Me abrazo entonces Me abrazo entonces Me apapacho entonces Me atiendo a partir de esta sensación Y la convierto en un sentimiento afectivo Cariñoso Y la información que tenga Y que entienda yo como mi autoestima Me la empiezo a practicar Y me empiezo a autoestimar Hoy me estimo Hoy me doy Hoy me reconozco Lo acompaño con una actitud Y empiezo a explorar Y empiezo a explorar En una intención de darme A mi De estar conmigo Me dejo llevar con este autorrespeto que estoy teniendo conmigo Con esta profundidad que estoy logrando conmigo Con este espacio que estoy habitando en mi cuerpo Insisto con este respeto que me estoy dando Con esta profundidad emotiva Y empiezo a agradecerme con actitud hacia mi Me toco, me abrazo, me la creo, me apapacho, estoy conmigo El día de hoy este espacio vale para mí No pierdo la profundidad de mi respiración No pierdo mi columna Pero si mi cuerpo me pide acompañarme, me acompaño Si me pide, me serme Como si fuese un niño Lo hago En este respeto que el día de hoy me estoy teniendo Me concentro en mí Disfruto esta gama de colores Sensaciones Y con este aprendizaje consciente y voluntario Empiezo a convertir este afecto en una alegría creativa y pacífica En una felicidad creativa y pacífica Y empiezo a contactar lo más parecido a la tranquilidad Lo más parecido a la serenidad Lo más parecido a estar en paz conmigo Y con los demás Y empiezo a reconocer quieto Y empiezo a reconocer mi estado natural en paz No pasa nada Estoy cómodo, estoy a gusto A partir de este momento me puedo comunicar Necesito estar tranquilo para poder ser Necesito respetarme a mí para poder darle al otro Primero estoy yo Y mi estado afectivo y mi estado emocional No hay noticias El día de hoy Sé Que soy voluntario El día de hoy Parte de las noticias que recibo Es que puedo y tengo la capacidad de modificar mis emociones Cuando yo quiera Y esté dispuesto a modificarlas El día de hoy pude contactar tristeza Enojo Ansiedad y afecto Y son de las cuatro pasiones más importantes del ser humano Y el día de hoy me di cuenta Que son voluntarias No estuvo ni mi papá, ni mi mamá, ni ningún maestro Ni estuvo ninguna autoridad Queriendome cambiar mi estado de ánimo Y yo lo logré conmigo Tres cosas que forman la voluntad Una intención El principal símbolo vital El principal símbolo vital La respiración La voluntad El día de hoy aprendí Que mis cambios Son voluntarios Que tengo la capacidad De cambiar mi estado de ánimo Hacia donde yo quiera Y el día de hoy No le voy a dar el poder No le voy a dar el poder al otro De que cambie mi estado de ánimo Inhalo Profundamente Y exhalo Inhalo Y en el momento en que estoy preparada Inhalo Exhalo Y suelto mi venta Un minuto Hacia donde no se forman Descubrir Dos Un minuto 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 ¡Gracias! La experiencia que acabas de vivir es más profunda que la marihuana La experiencia que acabas de vivir es más profunda que el alcohol o el abuso de Estamos aquí para una campaña de prevención de adicciones Y tú me puedes preguntar, y es muy válido ¿Y qué le hago a todas estas ganas que tengo de explorar emocionalmente el mundo? Te acabo de dar la respuesta, la voluntad humana Noticias, el día de hoy tú puedes ser responsable de tus estados de ánimo ¿Se pueden modificar? ¡Claro que se pueden modificar! ¿Sí? A mí no me puedes ya hacer tonto Tú vas a estar y estás en el estado emocional que tú quieras y tú elijas Si decides engancharte y quedarte en esa neurosis con papá, con mamá, con compañero, con autoridades Es tu decisión y ese es el platillo que te estás cocinando y que te lo estás comiendo Aíslate un poco Métete a tu cuarto, vete al baño, aíslate un rato Actúe Te ayudé a amactivarte y es una experiencia muy padre porque primero te decían que te sentieras frustrado Y yo la verdad no creí que fuera una experiencia tan real Vaya, yo pensé y dije, esto no va a funcionar de nada y no se me puso la actitud muy cerrada Y ella dijo, la frustración va como llegando desde tus pies a tu cabeza Y la empecé a sentir y fue cuando me empecé a frustrar y quise mover las manos Pero dije, no, 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 ahorita se va a pasar Y ya cada sentimiento que decían, mi cuerpo lo iba recibiendo Aunque yo no quisiera Y dice, no, y luego ya llegó un momento donde sí me cerré bien Y luego otra vez y paz y de repente sentí paz Y me puse y me puse y me puse todo El nombre, tu nombre y el nombre del padre o tus dos con sufrir es natural Entérate que es adrede, entérate que es voluntario Entérate que ya estuvo En cualquier momento te puedes aislarte, ir al baño A las 10 de mañana A la mañana Agarren su carca Para de acá que es allá Gracias, carca yo soy doblante ¿Va a ser un buen día? El taller se llamó Yo soy Oblatos Y la experiencia fue bastante buena, la verdad En el momento de relajación se sintió muy bien Al cerrar los ojos fue una constante cambiante entre colores de gamas rojas Y amarillas y amarillas Y aunque parezca extraño me parecía hasta oler diferente Escuchar diferente de lo que era realmente Yo creo que si de por si siempre había tenido lagunas mentales cortas Ahora fue algo más extraño de lo que era La relajación me sirvió de mucho el día Tenía muy estresado y la verdad eso me ayudó mucho Y me veo bastante bueno Esta ayuda que en gran riesgo Por nuestra edad, nuestra fácil Fácil, convencernos fácilmente Son chiquillos que prueban y lo pruebas Pero con su ayuda y teniendo buena voluntad Le damos a la verdad Sí, por eso Que están haciendo un gran apoyo Y que sí nos va a servir en el futuro Para no de lo que vamos a hacer Mejores ciudadanos Hacer el efecto de un nuevo Tú nos apoyas a ti y tú vas a poner a los demás Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo No, gracias No, gracias Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo Gracias.